No solo en México Irving, el Chucky, Lozano, causó euforia por su brillante participación en la fase de grupos con la selección nacional, sino que también muchos medios europeos ya lo visualizan en equipos de élite. De hecho, la prestigiosa revista británica de fútbol 442, lo coloca en primer lugar de las estrellas emergentes, el Chucky a España. ¿Qué es el Chucky a España? Por lo que es poco probable que continúe en Holanda, México falló un mundial más en romper su maldición de no poder pasar al quinto partido. Pero al menos produjeron a la estrella más brillante de toda la Copa del Mundo, dijo For For Tu que colocó al Chucky por encima de figuras jóvenes como, Takashi Inui, Japón, Alexander Golovkin, Rusia, Ante Rebic, Croacia, y Juan Quintero, Colombia. ¿Podría interesarte? Luis Enrique es el nuevo estratega de la selección española Opinión, pide una ética del fútbol Fernando Castillo Articulista Internacional.